Bueno, primero, buenos días, para mí es una enorme alegría una vez más estar acá en una de las exposiciones más potentes, no sólo de la Argentina, sino de América Latina, porque representa un sector de enorme pujanza y sobre todo acompañado por, digamos, gente del sector que ha tenido tanto reconocimiento y que ha batallado tanto por el sector, Luciano Míguez, que es uno de los grandes responsables de algo maravilloso, que es lograr que los argentinos trabajemos juntos, unificando el trabajo de las cuatro entidades gremiales, a partir de lo que fue lamentable, que fue el conflicto del campo, digo lamentable en términos de pérdida de oportunidades, porque fue toda una energía puesta en pelear en vez de en construir, y de Alfredo de Angeli, que fue también uno de esos líderes de ese momento y que posteriormente dio el paso para seguir levantando esas banderas, ahora ya desde el Senado de la Nación, que es algo tan importante para su provincia de Entre Ríos y para todo el sector agropecuario. Y de Carlos Melconian, que es parte de mi equipo económico con el cual aspiramos a gobernar en la Argentina a partir del 2015, y muy conocedor también de la importancia del campo para el futuro argentino. Así que venimos acá, no porque sea un lugar atractivo para los políticos, sino porque acá hay futuro. Realmente yo estoy en política para ayudar a construir un mejor futuro. Empezaba mi primera etapa devolviéndole derechos a la gente, de hecho a educarse con una mejor educación pública, de hecho a tener seguridad con la metropolitana, a un mejor transporte con el metrobús y tantas otras cosas más, pero lo que yo sueño es ayudar a construir una sociedad con oportunidades, donde cada uno puede elegir libremente qué estudiar, en qué trabajar, de qué forma desarrollarse, cómo construir esa familia que lo lleve en el camino de la felicidad. Y el campo es un mundo, es un mar de oportunidades para la Argentina. Si el gobierno no hubiese entrado en este camino del conflicto, claramente hoy la Argentina podría estar exportando por lo menos 20.000 millones de dólares más en carne vacuna, aviar, en leche, en trigo, en maíz y en tantos otros productos con valor agregado de todas sus economías regionales. Y lamentablemente erigió un camino del conflicto, un camino de la conducción aleatoria, de la falta de previsibilidad, de las complejidades para importar y exportar y generó que hoy en vez de estar festejando una cosecha de 150 millones de toneladas, estamos tan solo festejando que tenemos una cosecha como hace dos años, pero que está lejos de lo que todos pensábamos que íbamos a estar hoy ya como sociedad. Así que creo que todos deberíamos venir acá, todos aquellos que queremos trabajar por la Argentina en el futuro, porque esta es la primer puerta que debemos abrir hacia el futuro, trabajar en conjunto con el campo, porque con el campo la Argentina tiene futuro. Después hay que atacar otras cosas y otras cuestiones que también el campo es una puerta que nos ayuda, que por supuesto estoy hablando de la innovación y la creatividad. Y el campo es el primero que ha innovado y que está siendo el líder en el mundo con las propuestas que tiene, no solo en los métodos de trabajo, sino en todo lo que tiene que ver con la biotecnología. Así que espero que realmente podamos trabajar en conjunto a partir del 2015, porque siento que de acá, con los pequeños, medianos y grandes productores, la Argentina tiene muchísimo mercado, muchísimo mundo por conquistar. Y eso es mucho trabajo para los argentinos. Mi nombre es José Antonio Bravo, de la D35 Radio Montes Pergamino. Bueno, el proyecto que tiene el pensamiento a primeras vistas parece maravilloso, más la integración de la gente del campo y de los economistas. Pero también un proyecto... Es, no parece, es maravilloso. Es, es maravilloso. Coincido y le agradezco la corrección. Pero se hace también con brazos de trabajadores. ¿Con qué representantes del sector del trabajo usted cree que puede tener mejor acercamiento para llevar adelante este proyecto? Mire que acá estamos Llanos, Venegas, Caló, y usted puede poner algún otro nombre. Yo dialogo con todos. Hace poco recibimos a todos ahí en Buenos Aires. Y la verdad que cuando lo que se pone por delante es el trabajo, lo único que yo encuentro son coincidencias. Y esa reunión fue marcada por eso. Yo encontré un discurso en el sindicalismo muy maduro. Un discurso muy de futuro. Un discurso que entendía que la Argentina crece si tiene más empresas. Eso genera más trabajo. Y las empresas lo que ganan y ganan, lo reinvierten en generar aún más trabajo y producir más. Y ese trabajo tiene que ir a mano de cada vez buscar mayor productividad. Eso significa producir más y mejor para que nuestros productos desplacen a otros que se producen en otros países del mundo. Así que yo soy muy optimista acerca de la relación con los gremios y en la búsqueda de más inversión, más empresa, más trabajo, más productividad, más capacitación. Es una agenda muy positiva que nos va a encontrar trabajando juntos a partir del 2015. Y aparte la mayoría son de boca, así que mucho más fácil. ¿Cuál puede ser el aporte del Congreso para modificar la situación que atraviesan los productores en relación con el oficialismo, con el gobierno de la Nación? Bueno, para empezar a resolver los problemas tenemos que tener diálogo y a través de diálogo buscar el consenso. Hasta ahora el gobierno nacional se ha ligado al diálogo, a la mesa de base, lo que él planteó las otras noches al ministro jefe de gabinete. Acá necesitamos un diálogo y demostrar que el gobierno ha tenido políticas erróneas con la ganadería, con la lechería, principalmente la producción del trigo, las economías regionales. Y si no abrimos el diálogo, el gobierno no abre el diálogo y empecemos a trabajar pensando en una Argentina, como decía Mauricio, de 150 millones de toneladas, que incluye a los grandes, a los medianos, y a los pequeños productores, con políticas diferenciadas para los pequeños, todo el tema impositivo, eso va a ser imposible de acá hasta 2015. Ahora si el gobierno se digna a abrir el diálogo y a buscar los consensos, yo creo que se puede empezar a resolver. No sé si fue esa la pregunta, si te conformé. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una consulta para Mauricio, del periódico Gente de Embajadas y Radio El Mundo Gira. Hay un mundo, bueno, esperando a que el campo argentino ocupe un lugar que tiene que ocupar, no por el campo en sí, sino por la gestión de gobierno. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen con respecto a recontactarse con el mundo en cuanto al espacio que lamentablemente perdió el campo, especialmente en el sector ganadero? ¿Ustedes vienen teniendo contacto ya con algunos países con respecto a esto, mostrando el plan que tienen de gobierno? Siempre he intentado mantener el diálogo con el mundo y la verdad que con éxito. Hoy Buenos Aires como ciudad tiene más relación con las capitales más importantes del mundo que nunca. Tenemos convenios de intercambio cultural, intercambio en temas de ciencia y tecnología, de innovación, de emprendedurismo, con muchísimas ciudades del mundo. Y en ellas, cada vez que vamos, sale el tema del país y donde planteamos que la Argentina está en un camino de aprendizaje y que a partir del 2015 va a volver a retomar relaciones con todos los países del mundo, alejándose de políticas que no han sido buenas y acercándose a los países de Latinoamérica que han emprendido este camino del desarrollo económico como Colombia, Perú, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Y encuentro, por supuesto, muchas ganas de que la Argentina sea parte. En Davos mucha gente se acercaba y me decía, su país tiene enorme potencialidad para cuándo se van a sumar porque el mundo los necesita, por todos sus recursos y sus capacidades de producción. Así que creo que hay un lugar para la Argentina en el mundo, tampoco hay un mundo que va a hacer mucho para que nosotros hagamos las cosas bien. O sea, las cosas dependen de nosotros. O sea, así como no hay nadie queriéndonos perjudicar, como alguna vez nos han querido vender desde la política, tampoco hay gente desesperada por ayudar a la Argentina. O sea, la Argentina la tenemos acá adelante, los argentinos. Y lo que tenemos que agregar a las enormes riquezas que tenemos como país, alguna vez es la riqueza de saber organizarnos. Y eso es lo que nosotros proponemos para el 2015. Crear el equipo más importante que se haya realizado en la historia de la Argentina con toda la gente que sabe, porque en este país hay mucha gente con conocimiento, mucha gente que ha hecho cosas positivas, que tiene buenos valores, que tiene que seguirse sumando a la política como se han sumado los que me acompañan hoy, que no estaban en política como yo tampoco estaba hasta que dejé la presidencia de Boca. Entonces creo que depende de nosotros que asumamos que la Argentina necesita nuevos protagonistas para construir esa realidad que necesitamos. Que si nos vuelven a gobernar los mismos que han gobernado los últimos 30 años, lamentablemente las cosas no van a cambiar. Última pregunta, por favor. Ingeniero Leonardo Miranda de la Radio Ramazzo y SN24 Radio San Nicolás. Quería consultarle en esa amplitud, en esa mirada política que tiene, acerca de las declaraciones del diputado Hermes Biner, que no descarto en alianza con usted, ha sido publicado en el Día Electoral hace un par de horas nada más, y quería saber cuál es su consideración en esa Argentina amplia, obviamente, donde falta mucho, pero me parece que es una frase importante. Yo siempre he sido muy respetuoso con todos los espacios políticos, creo que cada uno tiene un rol, y aún gobernando en el 2015, mi máximo sueño es sentarme en una mesa con todos aquellos que hayan sido votados por la gente para acordar políticas de Estado. Ellos están en un trabajo de organizar su espacio, que es muy importante y lo respeto muchísimo. Nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir por el camino de la construcción de lo que llamamos la tercera vía, que es seguir sumando Luciano Míguens, Alfredo de Ángeles, Carlos Melconian, Miguel del Cel, Macalister, Gavir Amiquetti, Rabino Berman, gente por todo el país que siente que hay que hacer política. O sea, cada vez que hoy viajo y visito, gracias a las invitaciones que recibo por Facebook, familias, todos me dicen ahora cómo nos equivocamos todos estos años de no haber participado. Es demasiado importante nuestro futuro para delegarlo en otros. Todos nosotros tenemos que ser protagonistas, y como las mujeres están hoy acá, todos tienen que decirle lo contrario a lo que me dijo mi madre a mí cuando era muy chiquito. Dejo de decir, como me dijo mi madre, nunca te dediques a la política, siempre le pido disculpas a mi madre cuando almuerzo con ella, le digo, bueno mamá, hay cosas que no pude decirte, darte la razón. Todas las madres tienen que decir a sus hijos, todos en algún momento tenemos que participar en política, porque ahí se construye la sociedad que queremos, de ahí vamos a estar seguros, participando de que el narcotráfico no se va a apropiar de nuestra sociedad. Así que espero realmente que ese sentimiento vaya creciendo entre los argentinos. Ahora, Mauricio... Papá, mamá, es otro capítulo aparte, llevaría toda la tarde. Ahora sí, última pregunta. Mauricio, en La Pampa logró colocar un diputado nacional rompiendo... Por primera vez en la historia, ¿eh? ...el bipartidismo. Rompiendo el bipartidismo, peronismo, radicalismo, pusimos un diputado nacional. Exactamente, bueno, y hoy hubo declaraciones referentes del radicalismo diciendo que la clase media tiene preferencia por su figura, por su posibilidad real de presidenciable al 2015. Bueno, yo le agradezco, espero que... Y siento que cada vez son más argentinos de todas las provincias, de todas las clases que sienten que hay que apostar a algo diferente. Y vamos por ese camino. Créanme que este es un sentimiento que crece y que no para, y que la gente sabe que nosotros somos diferentes, no por lo que decimos, sino por lo que hicimos a hablar en nuestra vida y por lo que hemos hecho en nuestro trabajo público, tanto en Boca Juniors como en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy la gente, el país entero reconoce cuando ve o visita la Ciudad de Buenos Aires que ha habido una transformación única en 30 años, donde los que mejor han sacado partido de lo que hemos trabajado, los que más han beneficiado son los que menos tienen, porque hoy viajan a un transporte público de calidad como el Metrobús, hoy tienen una escuela pública con inglés de primer grado, con una computadora de primer grado, con escuelas en perfecto estado, hoy tienen guardias que funcionan con medicamentos, sin faltantes, hoy tienen una policía metropolitana en la cual confían y se sienten defendidos por esa policía. Y así hay muchas otras cosas más. Así que espero que eso mismo que hicimos ahí, con un equipo muchísimo más amplio, con gente de todo el país, lo vamos a hacer en la Argentina. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos seguiremos viendo.